Música Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, fío Esta noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me sé que te debes al bien Yeah, y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devora Y si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para hacer que será una mensurista Que sea maliciosa Yo que la trame como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, la mujer me garpea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me sé que te debes al bien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos, la mujer me garpea Presea, dale, presea Que mocos son los hídeos, mucha hídeos de aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora tú te lo llevas porque otra me desea Dile, yo soy soltero, ma' y ni tú presea Yo saco otra bailar y ni tú presea Tú comes en to'l lado y me presea Si tienes tú en yo, ma' porque presea Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó Pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.